hola amigas amigos muy buenos días para todas y todos los que me ven para desearles un feliz y bendecido día a todas y todos deseando que todos ustedes y sus respectivas familias estén muy pero muy bien por aquí hoy me voy de paseo a un lugar muy bonito espero poder grabarles algo de este paseo así que los invito a que me acompañen y nada es un lugar precioso donde la mayoría de casas están construidas bajo una roca el techo de esos lugares es la misma roca todo está debajo de la roca lo único que tienen que construir es el frente y lo demás todo es una roca hace unos años fui y me pareció sorprendente y me daba hasta un poco de susto meterme a comer o a cualquier cosa dentro de ese lugar porque yo decía que ahora se me cae esa roca pero bueno es un lugar precioso espero poder grabarles algo y que les guste así que vamos a ello mamá mía y el sonido que tiene ay si se ve mejor vamos a ver uy madre mía pero se ve muy chulo a ver si se ve yo me quiero quiere mirar quiere ver algo amor tú no entras en una casa de esta tiene que entrar agachado aquí se ahorra muchísimo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La casa debajo de las rocas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.